La data del escándalo de Miguel Borja en River, las dudas sobre el futuro entrenador en Boca, y además novedades sobre la selección argentina, acá, en este compacto de Botingol. Quedate. Hola botineros, ¿cómo están? En X se hizo tendencia este lunes Pogba a River. Lo comenzó Frabigol y se hizo rápidamente en uno de los temas más comentados en Argentina. Tras la reducción de su sanción por doping a 18 meses, el jugador francés se prepara para regresar al fútbol en enero de 2025. Los fanáticos etiquetaron a Pogba en sus publicaciones soñando con verlo vestir la camiseta del millonario. Esta ilusión se intensificó cuando se supo que Pogba había reaccionado a algunos tweets sobre su posible pase. Además, la relación amistosa entre Pogba y el exjugador de River Juanfer Quintero añade un toque personal a esta historia. Aunque la llegada del francés parece complicada, la esperanza de los hinchas sigue viva. Lionel Scaloni habló sobre la sanción al Dibu Martínez. Él ya se ha expresado y ha estado bien. Se expresó de una manera muy respetuosa y correcta. Yo en mi caso no estoy de acuerdo con la sanción. Lógicamente como entrenador no me gusta perder jugadores. No estoy de acuerdo porque pasan cosas mucho peores y no se sancionan. No me parece, pero no soy yo quien sanciona. Y por otro lado, se refirió a Messi. Bueno, Leo está bien. Ha jugado varios partidos antes de venir con nosotros y yo lo que necesitaba, sumar minutos. Antes de la anterior convocatoria habíamos hablado y la decisión era que no venga porque necesitaba jugar. Y ahora están en condiciones, está bien, así que será parte del equipo. Martín Tocali contó detalles de cómo el Dibu Martínez se ganó el puesto en el seleccionado argentino. Me parece que ahí Emiliano empezó a tener el proceso de jugar y de que era lo que necesitaba. Fue creciendo muy fuerte, muy rápidamente partido a partido. Y nosotros estamos para tomar esa decisión. La decisión que nosotros tomamos es lo que te decía antes, que es lo mejor para el equipo. Che, Franco, ¿qué hizo para salir? Era el planteo nuestro. Bueno, no, en realidad no, estábamos conformes. Pero el sentimiento es poder mostrar que Emiliano estaba para darle más al equipo. Está bien, esa es la decisión difícil. Y lo íbamos viendo el crecimiento de cada uno y que confiábamos, la verdad, en Emiliano. Diego Simeone habló sobre Rodrigo Depol y su tensa relación con la gente del Atlético de Madrid. Ha dado a la selección argentina, no se lo ha dado paralelamente al Atlético de Madrid. Es simple. En la selección argentina ganaron dos Copa América, ganó un Mundial con los compañeros. Está claro que no lo ganó solo. Acá, desde que llegó, no le ha tocado ganar. Y a la gente identifica con ese lugar a los que ganan. Y evidentemente, él es un jugador muy importante para nosotros. Desde el lugar que tiene, nos ayuda a tener una visión de juego diferencial al resto. Pero evidentemente, dentro de la gente, como bien vos decís, hay una exigencia a un campeón del mundo que él mismo se la puso. Y que yo les cuento. Que en realidad, desde que llegó al Atlético de Madrid, no nos ha podido dar lo mismo que ha dado en la selección argentina. Oscar Córdoba criticó al Dibu Martínez. Entiendo que es un gran arquero. Nadie le quita sus características y el gran nivel que demuestra con la selección y en Inglaterra. No comparto algunos pensamientos porque es una forma de estructura social, cultural y familiar. A mí me enseñaron cómo debe comportarse un deportista. Más si es de la selección nacional y eso se exterioriza para los chicos y chicas. Yo le estoy dando el ejemplo a estos chicos que quieren ser los Dibu Martínez u Oscar Córdoba del pasado. Si su comportamiento no va acorde al verdadero comportamiento que debe tener un deportista, es problema de él. El mío es otro. Solamente no comparto su forma de celebrar. Eso es lo que le significa al pueblo argentino reconocerlo como ídolo. Lo que hace en la cancha y en sus celebraciones, yo no lo comparto. A última hora de este martes, lanzaron la posibilidad de que el partido de la selección argentina ante Venezuela sea postergado porque no pueden despegar desde Miami a raíz del huracán. Hay que recordar que Argentina se entrena en Miami a raíz de un problema diplomático. Y es que Maduro no permite que aterricen aviones argentinos a su país. Y ojo, no solo argentinos, tampoco estadounidenses. Por eso la selección debe hacer una triangulación y pasar primero por Colombia. Para jugar al otro día, si es que no se puede. Porque esta es una causa de fuerza mayor, o sea... Sí, pero no es fuerza mayor ir a Miami. No, está bien. Si vos sos de Estados Unidos, es fuerza mayor. No, pero la FIFA te puede decir que no conteste al reglamento. Vos deberían haber salido de Argentina a Venezuela. Y no habría problema. No puede haber buena voluntad de Venezuela, como dice... Yo digo una cosa, si a la Argentina o a cualquier selección le dicen mira, va a haber un huracán en tal lugar y vos vas, la verdad que es culpa tuya. No, pero Martín, ¿cuántas selecciones para ir a Venezuela van primero a Miami? No, está bien, lo eligió Argentina. Todos tienen jugadores jugando en Europa. Está bien, Argentina eligió esta logística. No digo que esté mal, me parece lógica la logística. Pero bueno, a eso quería llegar. Está bueno lo que marca Juan, porque... Exacto, si nosotros tomáramos el vuelo directo desde Forloderdale a Maturín, no son más de tres horas. Ahora, como ningún avión de bandera norteamericana puede aterrizar desde los Estados Unidos a Venezuela de manera directa, Argentina se vio obligada a rentar un charter de bandera colombiana, por lo tanto va a tener que aterrizar en Colombia, descargar el avión, bajar los puntos de la utilería, para ser examinados con el escáner, revisar cada una de las valijas y demás, y volver a cargar el charter y después partir rumbo a Maturín. Eso les va a llevar un viaje de seis horas aproximadamente. Es un viaje tan largo como desde Buenos Aires a Venezuela. Sí, lo que pasa es que ahorra Juan, que los jugadores que vienen de Europa no bajan a Buenos Aires y después tienen que subir nuevamente. Juan, si vos ibas con un charter desde Argentina, tenías que alquilar una bandera colombiana, porque tampoco aterrizan vuelos de bandera argentina en Colombia. Pasamos al fútbol uruguayo y al Bielsa Gate. José María Jiménez bancó al argentino. Como te digo, con el entrenador, al 100%, le estamos totalmente agradecidos, porque obviamente lo ha demostrado y se ha visto reflejado en los resultados, y te lo dice un tipo que es tercero o cuarto central, así que imaginate lo que piensan el resto de mis compañeros. A nivel de convivencia, hubieron cosas que obviamente no nos sintimos cómodos, pero siempre apoyando, y eso sí lo voy a decir, siempre apoyando y estando con el entrenador al 100%, quedó demostrado en cada partido que jugamos. Sé que eso fue algo de lo que me llamó mucho la atención con la propiedad que hablaban cuando decían que estábamos todos en conocimiento y que fue una conversación consensuada cuando se dijo. La verdad me llamó mucho la atención. La verdad es que no, no estábamos en conocimiento. Y lo hablaremos de puertas adentro. Mientras que Agustín Canovio, uno de los que habría sido maltratado por Bielsa, lo destrozó. Te voy a hacer claro, a mí me echó la culpa de haber perdido un partido. O sea, un jugador solo había perdido un partido, que fue contra Ecuador, había hecho el gol, había generado la otra situación de gol. Y a ver, somos 11 jugadores dentro de una cancha, un plantel grande, y me echó la culpa de haber perdido el partido. En un video de análisis que él hace, terminó echando la culpa. Y yo estaba sentado, escuchando solamente, después de todo lo que había pasado. Nos estábamos por ir a Las Vegas. Y por poner, tener mis dos piernas apoyadas en las patas de la silla, me empezó a recriminar que era una falta de respeto, de educación. O sea, ya metiéndose con la educación de mi familia. Y bueno, ahí ya lo miré como diciendo, pará un poco, porque sinceramente, no soy un tipo en el cual aguanta todas, y ya venía de muchas. Y bueno, ya ahí empecé a tener pocas pulgas, y al final terminé estallando, que se vio la reacción, ¿no? Si quieres seguir el minuto a minuto de los partidos de eliminatorias sudamericanas, y también los de Europa, te recomiendo instalarte gratis la app de Sofascore. Probala, descargala, y activa notificaciones de tus partidos y competencias preferidas. Miguel Ángel Russo dijo que le encantaría volver a dirigir. Siempre extraño el fútbol, veo mucho. He rechazado algunas ofertas y estoy tomando un descanso necesario para muchas cosas. Pero algo va a venir y vamos a decir que sí, y otra vez estaremos en el ruedo como siempre. Según el periodista Chris Pagliaro, Néstor Ortigosa decidió no renunciar en San Lorenzo en su puesto de vocal. Este acusó a Marcelo Moretti de comprar y filtrar videos en los cuales se ve cómo ejerce violencia de género hacia su mujer y le pidió a la subcomisión de género que si tienen pruebas, lo denuncien en la justicia. Y a Ortigosa lo sostiene quizá Moretti porque entiende que es útil, porque entiende que es un buen apellido de peso de tenerlo hoy trabajando ahí. Pero yo no sé si hay una relación fluida entre ellos. Esto que escribió Moretti no es que... Esto es cierto, ¿eh? ¿Qué cosa? Todo esto que acabás de leer vos. No es que él se está bancando políticamente con toda esta carta que puso hoy en las redes. Esto no es mentira, desde que entró esta comisión directiva que puso cerca de 8 o 9 millones de dólares. Le dificulta convivir con los ídolos de San Lorenzo y eso va a ser también fundamental. Es que, Estefi, yo no sé si parte de Moretti o si parte de miembros de comisión directiva, que son del ala política de Moretti los que tratan de desestabilizar... No desestabilizar, los que tratan de que Ortigosa no siga ahí. No sé si es el propio Moretti. ¿Se entiende? Claro. Hay pésimas noticias para Racing. Marco de Cesari sufrió un desgarro de grado 2 en el bíceps femoral de izquierdo y es muy probable que se pierda toda la serie contra Corinthians por Copa Sudamericana. Y hay escándalo y polémica en River porque Miguel Ángel Borja fue denunciado por la directora del colegio al que asisten sus hijos, en Canning, dado que uno de ellos acusó al futbolista de maltrato físico. Sin embargo, tras las pericias correspondientes, se confirmó que ninguno de ellos sufría violencia. Por lo tanto, ambos volvieron a la casa con sus padres. Igualmente, seguirán siendo investigados tanto él como su mujer que también declararon ante la justicia. Los chicos le habrían dicho a la directora que no hablen por favor con sus padres que le pegan y que lo hacen con cintos en sus piernas. Sin embargo, esto después se desmintió y Borja va a iniciar acciones legales contra la escuela. Acá la pregunta es, ¿Quién no ha recibido un chancletazo o un par de cintarazos? Deja tu comentario ahí debajo. En otro orden, hay buenas noticias para el millonario porque Maximiliano Mesa recibió el alta médica en River y podría volver a sumar minutos ante Vélez. Jonathan Maidana llenó de elogios a Marcelo Gallardo. Marcelo es como un padre para el jugador. Si uno es inteligente y demuestra que va a ser lo mejor y que va a entrenar al 120%, él te acompaña, te ayuda y se convierte en un padre para vos. Más allá de que después salga o no salga la cosa. Si él ve el compromiso y las ganas, te va a cobijar, te va a ayudar y te va a levantar si las cosas no salen. Es una excelente persona. Competitivamente es un animal. Ya se ve que no le gusta perder en nada. Tenerlo en uno de los mejores momentos como entrenador y estar en el día a día con él me hace sentirme un privilegiado. Ayudó mucho a todos los jugadores que ha tenido acá en el club. A mí también me ha ayudado un montón. Siempre estará en mi memoria como el mejor entrenador que tuve en mi carrera. Desde México, el periodista Cristian Camacho comentó que algunos jugadores del Chivas están enojados con Fernando Gago porque este no le fue claro ni tampoco confirmó su continuidad en el club. Por lo tanto, se reunieron con los directivos y le pidieron por su salida. Espero que no termine decapitado como ese intendente por los narcos. Ha crecido la tensión en los últimos días por el cambio que ha tenido Fernando Gago. Te lo puedo decir, los jugadores adoran a Fernando Gago. Lo adoran. La llevan muy bien con el técnico del Guadalajara. Y estos episodios que han ido trascendiendo, al menos yo no tengo la confirmación de que hayan sucedido. Sé que han salido con algunos colegas, pero yo no estoy en posición de poderlos confirmar porque no tengo esa información de que haya ocurrido así. Si tenés el dato de que los jugadores bancan al técnico, que quieren la continuidad del ciclo de Gago. Sí, sí, sí. Bueno, pero no me llamaría la atención lo que vos estás contando. Perdón, Jesús, porque no es contradictorio. Al contrario, cuando vos tenés una relación de tanto respeto, de tanta valoración, de tanto alcance, de tanta llegada, de tanto amor, por ponerle un término más romántico, las demandas muchas veces son mayores. Entonces, de ser así, como bien confirma Jesús, que la relación con el técnico hasta esta situación con Boca era extraordinaria, muy elogiada, y en general los jugadores se hablan muy bien de Gago, se deben sentir, justamente por ese vínculo tan estrecho, algo confundidos. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete al canal. Y nosotros nos encontramos en la próxima entrega. Chau, chau. Chau. Chau.